Ha sido foco de varios debates y polémicas durante el actual periodo. Su presidenta, Susana Signorino, presentó renuncia semanas atrás y se estaba procesando la transición. En ese contexto y a instancias del vicepresidente, Guillermo Ortiz, la JUTEP decidió cambiar el criterio que aplicaba respecto a los datos que se publican de las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios públicos y los jerarcas. De ahora en más, no se conocerá la información de empresas y sociedades anónimas que poseen o integran los políticos. Vamos a hablar sobre este cambio de criterio, así como del funcionamiento general de la JUTEP, con quien fue su presidente en la administración anterior, entre 2017 y 2020, Ricardo Gil Iribarne. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Quizás después vamos a temas más generales respecto al funcionamiento de la JUTEP, pero empecemos por esta última decisión, la de sacar la obligación, o mejor dicho, que no aparezcan en las declaraciones juradas las empresas o las sociedades anónimas que integran el nombre, mejor dicho, de esas empresas o sociedades anónimas que integran los distintos dirigentes que están obligados a presentar las declaraciones juradas. ¿Esto fue una innovación que se hizo en el periodo en que usted presidió? Y no, no, eso se acabó de antes. ¿Y cuáles eran? Los nombres de las declaraciones juradas y de las empresas. No, el tema era el periodo que estuvimos nosotros. Lo único que se publicaban eran las declaraciones juradas del presidente y vicepresidente. Y se publicaban absolutamente todas, sin nada oculto, digamos, sin nada tachado, porque la ley establecía que se publicaba absolutamente todo. La publicación de una serie de cargos altos, eso se incorporó con la ley del año 2019 y empezó a regir en marzo de 2020. Y ahí sí es que se publican unas cuantas declaraciones juradas y la ley dice que se omitirán por razón de seguridad datos identificatorios de los bienes. y que eso debe ser reglamentado. Eso es lo que dice la ley. ¿En ese momento en qué se estaba pensando respecto a qué tipo de datos ocultaron? Se estaba pensando a partir de un planteo de legisladores, que la JUTEP respetó pero que no estaba de acuerdo, que había alguna información que podía significar algún riesgo para la seguridad del declarante. Por ejemplo, datos concretos de las cuentas corrientes bancarias o cosas por el estilo. Concretamente se habló en las comisiones de diputados específicamente del tema, bueno, posible secuestros, aprietes con objeto de robo, digamos. Ese fue el motivo. La ley habla de no publicar algunos datos por razones de seguridad. El tema es que eso debió ser reglamentado hace dos años y medio que estaba vigente la ley, nunca fue reglamentado. Y si tú entras en las publicaciones que se han hecho, hay criterios absolutamente distintos. En algunas está un dato, en otras está otro, en algunas no hay ninguno, en algunas no hay nada tachado. Son las declaraciones que van presentando los propios involucrados, ¿no? No, no, el involucrado la presenta con toda la vista. La que tiene que definir qué datos no se publican es la reglamentación. A falta de reglamentación se ha hecho un tema muy sui generis donde se aplican criterios distintos. La novedad ahora es que en el tema específico de las sociedades no se publicarían no obras por razones de seguridad. Tema que a mí me merece varios comentarios críticos, digamos. Lo primero es un tema formal, que creo que en el caso de la JUTEP, organismo de transparencia, es importante. La ley no está reglamentada y el directorio nunca resolvió este tema. Por lo cual, un director solo no puede resolverlo. La ley establece que esto es una potestad del directorio definir estas cosas. Artículo 6 de la ley 19.340 y el artículo 8 dice que las decisiones y las resoluciones de la Junta requieren por lo menos la participación de dos de sus directores. En este caso hay dos. Hay dos, pero no se trató en directorio ni es una resolución de directorio. O sea, es una decisión que usted entiende que no se podía tomar. Entiendo que no respeta la ley. Si me apuraste, digo, es una resolución ilegal. Y lo otro es, como otros temas, nos enteramos por la prensa. Cuando también la ley dice que decisiones de este tipo, o las decisiones de los que acá, deben estar adecuadamente motivadas y difundidas. Si tú entras en la página de YouTube, no vas a encontrar nada de esto. Si un colega de ustedes no mueve este tema, no nos enteramos. Me queda una duda sobre su posicionamiento crítico sobre esto. Más allá de lo legal, si usted ve riesgos en esto que se oculte, de alguna forma se tape información de las sociedades anónimas. A ver, primero, hablar de tapar supone atribuir intenciones. No atribuyo ni quiero atribuir ninguna intencionalidad, porque me parecería injusto, porque no conozco los motivos. Sí creo que esta decisión debilita fuertemente el sistema de control. ¿Por qué? ¿Tenemos un par de horas? No. Un par de horas, pero un par de minutos le podemos dar. Varios aspectos. El sistema de declaraciones jurídicas tiene tres grandes objetivos. Uno es control. ¿Qué quiere decir control? Quiere decir que, por ejemplo, y en esto creo que por lo que leía en la prensa el vicepresidente de la JUTEP lo manifiesta así, los montos importan. No solo el nombre, sino los montos. ¿Por qué? Porque si hay una historia donde los montos evolucionan, ahí puede haber algún elemento para averiguar qué pasó que tu patrimonio en materia societaria creció mucho. Eso es lo que manifiesta el vicepresidente de la JUTEP para el colega de ustedes. Sin embargo, creo que es cierto que el monto es importante. El monto no se puede no publicar. Hay que publicarlo. Y creo que en todo caso es el principal factor de seguridad. O sea, si yo tengo sociedad, es el nombre de la sociedad, no importa tantas. Si tengo 10 pesos o tengo 2 millones de dólares, el monto es lo que crearía un riesgo. Sin embargo, tenemos casos donde los montos han saltado de manera descomunal y la JUTEP no actuó. Caso concreto, senador Juan Sartori. Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, las tres sociedades que declara incrementan su valor en 44 millones de dólares. En tres meses. Con ingresos declarados de 168 mil pesos. A mí no me cierra. ¿Quiere decir que hay algo que le ganan? No. ¿Quiere decir que habría que preguntarle, señor? ¿Un cambio de criterio en la información? No, no, ¿un cambio de criterio o hubo un incremento? ¿Un cambio patrimonial? Que llama la atención y que debe tener una explicación razonable. Pero la nueva normativa entonces lo que habilita es que exista un mayor espectro que le permita a la sociedad anónima evadir sin la necesidad de cometer un ilícito. No, no, no. No lo veo por ahí. Lo veo por el tema del control. Bien. Bueno, yo tengo hoy 10, mañana tengo 10 mil. Bueno, alguien me tiene que preguntar si... Usted lo que dice, en este caso Sartori, la JUTEP lo que debería hacer es preguntarle a Sartori por qué se debió y que dé la explicación que tiene. Y más cuando se dice que el monto es lo que importa. Bueno, si el monto es lo que importa, en este caso claramente había que haber algo igual. ¿La JUTEP hacía esto? No, porque no se publicaban antes. Pero, ahí está, porque no se publicaban, pero las recibía. Sí, pero no teníamos acceso, no las podíamos tocar, no las podíamos abrir. No las podíamos tocar. Segundo plano de control. Yo declaro tres sociedades anónimas, pero tengo 10. Si no están los nombres, nadie lo puede controlar. Caso completo, lamento reiterar, senador Sartori declara tres sociedades anónimas y un colega de ustedes informó el año pasado, y yo lo verifiqué, que tanto en las bases de datos públicas de Gran Bretaña como de Panamá, le aparecen tres sociedades más. Lo mismo, señor, usted no declaró. ¿Qué pasó que no declaró tres sociedades que en dos bases de datos internacionales les figuran a su nombre? Por eso el nombre es importante. Otro plano. Yo soy ministro de una rama y tengo sociedades que trabajan en la rama que mi ministerio controla. Puede haber un conflicto de interés. ¿Cuál es la forma de que lo veamos? Se publica el nombre. Si no, se publica. Pasó para los ejemplos locales. En la Argentina, el ministro que regía la zona de los combustibles tenía acciones en sociedades del RU, del ramo. ¿Qué le dijo la Oficina Anticorrupción, señor? Eso no está prohibido, pero no está bueno que pase eso. Hay un conflicto de interés. Corríjalo. Los conflictos de interés suceden. Lo que hay que hacer es corregirlos. Esa es la parte preventiva del sistema de declaraciones juradas. Hacer ver algo que de repente el mismo interesado no lo vio. No es que tenga mala intención. Ahora, ocultar el nombre entonces es ocultarle a la gente la posibilidad de que el propio ciudadano vea el conflicto de interés. O el periodismo. Sí, sí. Normalmente no es un tema que al ciudadano común le quita el sueño, ni lo revisa, pero los periodistas han aportado muchísimo en este tema. Pero bueno, por ejemplo, no sé, por poner, hay 40.000 leyes en el Parlamento, ley forestal, por ejemplo. Exacto. Se está discutiendo. Sí, sí, sí. Y hay otro punto. La ley antilavado, la ley 19.574, el artículo 9, dice que ciertos cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo no pueden tener acciones ni participación ninguna en sociedades de paraísos fiscales. ¿Cómo sé yo que la sociedad que tiene el nombre tachado es de acá, es de allá o incumple esa ley? No lo sé porque me tacharon el nombre. Y por todo eso digo, más allá de intencionalidades que yo no puedo atribuir ni quiero atribuir, el sistema se debilita y afecta lo que a mí más me importa, que es decirle al ciudadano, mira, acá hay un sistema que no es perfecto, pero nos ayuda a controlarnos un poco a los funcionarios y a los políticos. Se llama junta de transparencia, ¿no? Exacto. Es contradictorio. Entonces, creo que por ese lado le estamos generando al ciudadano que mide esto con cierta atención, y a ustedes como trabajadores del periodismo, la duda es si una vez esto es para cumplir, es para realmente controlar o estamos haciendo como que hacemos, ¿no? Me parece que ese es un punto que también hace a estos sistemas. Estos sistemas lo que busca decir al ciudadano, mire, corrupción hay en todos lados, no lo vamos a eliminar, pero tenemos un sistema que apunta a detectar cosas. Si tachamos cosas... Y lo otro es, bueno, repito, creo que el nombre de la sociedad desde el punto de vista de la seguridad personal del declarante es un tema absolutamente menor, mucho menor que el tema de los montos y que no resuelve para nada los programas de seguridad, que además no se han dado en casi ningún lugar del mundo que a partir de las ciudades jurídicas, que en muchos países son absolutamente públicas y abiertas, haya venido una ola de secuestro, y menos en un país donde todos más o menos sabemos si somos medio pobres, medio ricos o tenemos mucha plata. No hace falta ver la declaración jurada de algunos cargos públicos para saber si eventualmente este es uno un objetivo para el crimen organizado. Para usted no es una solución intermedia en esa aparente tensión respecto al derecho a la privacidad, en definitiva, y el derecho a la transparencia, que sea la JUTEP la que analice eventuales conflictos de interés, por ejemplo, respecto a las sociedades anónimas involucradas y el rubro en el que se desempeñan, respecto a los jerarcas, aunque no se den a conocer públicamente. A ver si te entiendo bien. Yo presento mi declaración jurada, tengo un conflicto de interés, la declaración jurada no se vuelve pública, pero la JUTEP la analiza y determina si existe o no existe ese conflicto de interés. La declaración jurada, si está incluida dentro de los cargos detallados en el artículo 12bis de la ley 17.060, se tiene que publicar. El tema, bueno, me tachaste algunas cosas. Si la JUTEP lo tachás, pero la JUTEP lo analiza. ¿Cubre? Yo te digo, no cubre por dos motivos. El primero y obvio es el sistema de declaraciones juradas, si solo recayeran la JUTEP, no publicamos, que la JUTEP controle. Publicar es un mensaje a la ciudadanía y además implica sumar mucha gente. Claro, sumar recursos para el control. Sumar el periodismo que ayude a controlar y sumar a los ciudadanos. Pasa con las propiedades inmuebles. A ver, ¿está bien que no pongan el padrón de mi casa? Está bien, yo creo que a mí, a lo menos me hace lo mismo, pero bueno, está bien. Ahora, si no ponen si está en Montevideo o en La Paloma, y yo tengo una prueba de Montevideo y otra en La Paloma, el que sabe que yo tengo en La Paloma dice, esta que está tachada debe ser la de La Paloma. Si solo aparece Montevideo dice, pero este tipo no declaró la de La Paloma. Entonces le estamos sacando elementos de juicio. Y lo otro es, lamentablemente, pese a dos años de publicaciones de las lecciones juradas, no he visto ni un solo estudio de una sola declaración jurada por parte de la JUTEP. Y hay algunas, vuelvo lamentablemente al caso de la Sartori, que son terriblemente ilegales, en el sentido que no cumplen con las cosas mínimas que dice la Sartori. Además de todo el tema de la mujer, que no me quiero mostrar, porque me parece que es menor. ¿Es el único legislador que usted entienda que está en la situación? No, 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 si todo detrás va a encontrar mil cosas. No están firmadas, hay conflicto de intereses, no está la declaración del cónsuge, pero hay cosas gruesas. A ver, si un senador de la República, que sabemos que tiene 100 millones de dólares de patrimonio, porque lo pone, declara que su único ingreso es el cargo de senador, y lo hace en tres declaraciones juradas, hay algo que no me da. Me parece que nadie le dijo, no, acá falta lo que todos sabemos, ustedes son empresarios existentes en el mundo, es dueño de un cuadro de fútbol, de empresa. ¿Hay algo delictivo atrás? Yo creo que no, no tengo ninguna razón. Lo que está mal es que yo me coma, que cuando la ley dice que tiene que declarar todos los ingresos y todas las sociedades, haya alguien que no declara todos los ingresos, que pone ingresos ridículos desde el punto de vista de su patrimonio, y no declare tres sociedades que tiene en otros países, cuando la ley dice sociedades nacionales o extranjeras. Ese es el problema. Creo que no está cumpliendo su objetivo el sistema. Entonces, el ciudadano tiene derecho a pensar, esto es un aparato que crearon, no sé qué, pero no sirve para nada. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Porque tenemos un marco normativo que es perfectible, pero que existe, bueno, con algunos cambios que parece que lo van debilitando, según su diagnóstico, pero que no se cumple, no lo cumple los que tienen que presentar las declaraciones juradas por impericia o de manera deliberada. Bueno, algunos casos son públicos de que están en omisión y lo saben, no lo quieren respetar. Y por otro lado, la JUTEP no asume su responsabilidad. El mensaje que está dejando es como bastante sombrío para quien está viendo esta entrevista. ¿Qué es lo que pasa, entonces? Creo que lo que pasa es que, si bien este no es un tema que le quite el sueño al ciudadano común, el mensaje es, mira, que no estamos controlando nada. Me parece que el riesgo hay, cuando todos sabemos que existe corrupción, menos o más que en otros países, pero esto no es un campeonato de fútbol, a ver quién tenemos, sino decir, bueno, nosotros estamos preocupados por la corrupción, yo creo que debemos estarlo. ¿Tenemos un sistema que razonablemente nos ayude a tener lo contrario? No, esto está mostrando que no. ¿Y cómo se explica que estemos viviendo, que estemos encontrando ahora este cambio en la normativa? Si toda la explicación que usted está dando ahora suena muy convincente y evidente de los riesgos que implica. ¿Por qué estamos cambiándolo? No sabría decirte no, porque no sé, salvo lo que apareció en la prensa, cuáles son los fundamentos de este cambio. Yo lo que veo sí es que tanto en la JUTEP como en el sistema político, en su conjunto, la idea de decirle a los ciudadanos, miren, que se tranquilo, que estamos bárbaros en los rangos internacionales, no tenemos problema, tenemos esta ley, esta ley, esta ley. Casualmente, las principales leyes se aprobaban todas tres meses antes de las elecciones por unanimidad de todos los partidos. Es bastante sintomático. Es muy sintomático. Algunas que después se derogaron, como el tema de Sistema Nacional de Control y Liquidación de Viáticos, se aprobó en septiembre de 2019. En unanimidad. Todos los partidos se suspendió después de las elecciones y se derogó en el 2020. El ciudadano común puede legítimamente sentir la sensación de que acá no queremos controlar. Y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos fortalezas con respecto a otros países, y es cierto, el tema es que la corrupción existe y que el ciudadano no confía en el sistema. Lo que va a perder confianza no es en fulano o mengano o en tal partido o en tal otro. Va a perder confianza en el sistema democrático. Y puede pasar, como puede ser que aparezca un paracaidista que le diga yo te soluciono todo esto fácilmente y terminé de presidente. Porque hoy tiene un sistema de partidos con una larga traición, muy sólidos, que operan, hay filtros. Eso es una fortaleza. Pero el riesgo de la pérdida de confianza, del escepticismo total, de que son todos ladrones, que son todos iguales, pasó acá, pasó allá, pasó allá, pasó allá. ¿Estamos vacunados? No, no estamos vacunados. Puede pasar. Dale, dale. No, todo el planteo me lleva a una pregunta que es este... Porque las encuestas cuando se mide cómo nos percibimos respecto a la corrupción nos dan bien, digamos. La sociedad se percibe menos corrupta que otras. Pero es... ¿Nos percibimos porque nos falta información? ¿Porque no tenemos los elementos? ¿O por qué es la realidad? A ver, primero, el indicador más conocido mundialmente es transparencia internacional. Eso es de percepción, pero no de percepción ciudadana. Eso es de percepción a través de encuestas entre cierto tipo de instituciones. Ahí estamos muy bien. Pero, si tú vas a los fundamentos de transparencia, dice Uruguay, es un país que tiene instituciones sólidas, poder judicial transparente, sistema de partidos, todo cuestiones macro institucionales que es cierto que estamos mejor que otros. Pero no habla del sistema de creaciones juradas ni esto ni lo otro. En cambio, por lo menos mientras me tocó actuar en la JUTEP, lo que uno percibía es que a nivel de los ciudadanos hay demasiadas dudas, demasiadas dudas y a veces bronca. Y vos sabés, yo creo que eso es una fortaleza. O sea, que la gente se enoje por estos temas, se enoje cuando fulanito aparece involucrado en una joda. Creo que es sano, que tiene que ver con un sistema de valores compartidos que históricamente existió en Uruguay y que ha sido muy positivo. Ahora, esas cosas se pierden también. Si pasan este tipo de cosas y yo veo que me dicen que sí, que hay control, pero no se controla. Si yo veo que fulanito hace tal cosa y no pasa nada, meganito hace tal cosa y no pasa nada, acomodamos familia, hacemos esto y esto, pensar que yo voy a seguir confiando eternamente es muy ingenuo y creo que requiere un sinceramiento del sistema político que diga, señores, más allá de los partidos y las peleas legítimas de los partidos, veamos esto como un problema del país y a ver cómo lo solucionamos. Está bien, porque ustedes decían no queremos controlar, el problema es que no queremos controlar. En realidad, no quieren controlar, porque ahí es donde hay que poner y administrar bien las responsabilidades donde están y lo que tenemos es que el sistema político tiene muchísima pereza para generar esos controles y eventualmente para cumplirlos. No es un tema de nosotros como sociedad, los responsables en este caso están como muy identificados. Sí, bueno, pero el sistema político también es reflejo de la sociedad. Creo que además si hablamos de ese tema, además ya no es la JUTEP, porque según el Tribunal de Cuenta, observa el gasto, este gasto del señor es ilegal, lo cumple con esto, esto, esto. ¿Qué pasa a partir de ahí? Reitera el gasto, lo hace igual y si es importante va al Parlamento para que sea tratado y nunca es tratado. Yo no conozco ninguna resolución donde le den la razón al Tribunal de Cuenta y ahora ese gasto lo echamos para atrás. Es un organismo con siete ministros, rango constitucional, que de vuelta, no es un tema que al ciudadano general le preocupe gravemente porque está con otros problemas. Pero si lo mirás en serio y creo que ustedes tienen un rol muy importante en eso, es decir, bueno, señor, esto es un sistema de control aquí, allá, acá, que parece estar armado para hacer como que controlamos, pero trata de no controlar mucho. Es cierto también, a ver, si el que arma la estructura define las leyes y da el presupuesto, es el propio controlado y bueno, le estás pidiendo que se apriete a las clavijas. tendríamos que buscar maneras de que la sociedad le pueda apretar las clavijas. Creo que la prensa tiene una función, creo que las sociedades, las organizaciones, la sociedad civil tienen una función, pero Uruguay no tenemos organizaciones fuertes en materia de un centro de corrupción, no hay un capítulo uruguayo de transparencia internacional, entonces tenemos que pensar nosotros cómo fortalecemos el control social. La otra pata que va a venir es el control internacional. Estos temas hoy están muy en la agenda internacional y sobre todo organismos como la OCDE tienen muy claro cuál es el problema. Que te reclamen tener cierta normativa que cumpla estándares internacionales. A ver, nos ha pasado en temas labor activos, nos ha pasado en temas tributarios, que nos hicimos lo distraído y un día nos metieron en la lista negra, al otro día tuvimos que comprometernos. Y está bien, Uruguay se dio cuenta que el mundo más ha cambiado, que en estas cosas hay desde convenciones internacionales hasta normas ISO para prevenir los sobornos y que también va a llegar el sector privado cumplir con ciertos estándares de ética y de transparencia y que va a venir. No es bueno que eso te venga de afuera como una imposición. Nosotros tenemos que hacerlo porque debemos estar convencidos que es bueno que la sociedad funcione con otros parámetros. Muy bien. Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Muy amable, gracias. Ahora, Gonzalo,